Parece que el único que disfrutó del cubo en el desafío de Vox fue Voddan, ya que Sara contó los motivos que le hizo arrepentirse de pagar 4 millones de pesos para invitarlo. Según contó Sara, el participante de Voddan tiene muchas cualidades que le atraen, pero para la miembro de la casa beta eso no parece ser suficiente, porque hay un motivo que se antepone ante todo lo positivo de él. Me arrepentí porque la verdad yo no soy así y me sentí muy incómoda, digamos que uno tiene un prototipo de hombre y él tiene esas cosas, muchas cosas que me gustan, como que es atractivo, que es chistoso, me río un montón con él, también me gustó mucho que es directo, obviamente que trabajaba con redes sociales, hay muchas cosas que me gustan, pero él no, reveló Sara. indicó que sintió mucha presión y que las constantes preguntas que le hacía Voddan no le permitían sentirse cómoda, por lo que empezó a discutir con ella misma sobre lo sucedido. No sé, me sentí demasiado presionada, horrible, entonces no sé qué hacer porque obviamente toca como huy, no. Por eso yo estaba por la mañana cuestionando mis decisiones de la vida, no sé qué decir. Es de recordar que durante su visita al cubo los participantes vieron empañado su encuentro ante la fuerte lluvia que cayó esa noche, debido a la decisión de Alfa de no pagar arriendo o irse a Playa Baja, en la que el agua inundó por completo el lugar. Ante el regreso de los participantes, sus equipos contaron lo que vivieron y hasta un beso hubo antes de acostarse a dormir, lo que contó Voddan de Santuidencia, se los dejó tape a quien también le gusta Sara.